El Zócalo El Zócalo El Zócalo El Zócalo El Zócalo El Zócalo Tomando en cuenta que el Zócalo es la plaza quizás no más importante de la ciudad sino del país, por lo que representa históricamente y por la cantidad de gente que concentra anualmente se revisó cuándo es que se había hecho la última intervención encontrándose que fue en época del regente Ruchurto que fue la última vez que se le había hecho algo al Zócalo y bueno, revisando el grado de deterioro que tenía y la necesidad de tener una plaza digna que representara a nuestro país, dado la cantidad de turismo extranjero y nacional que se presenta aquí fue que se decidió, bueno, pues presentar a consideración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, un proyecto de remodelación del Zócalo que permitía precisamente la dignificación de este espacio ¿Qué es lo que propusimos? Bueno, pues básicamente dejar el mismo espacio abierto como se tenía pero aprovechar por un lado para ampliar la superficie digamos caminable del Zócalo de 20 mil llevarla a 22 mil 500 metros cuadrados aproximadamente ganándole un carril más de cada lado a la plancha del Zócalo aprovechar y remodelar todo el tema del drenaje que estaba ya también dañado en su mayoría dejar sistemas de anclaje para que dado que el Zócalo se ha convertido en un espacio de expresión política, social, cultural pudiera tener instalaciones adecuadas para poder recibir cualquier tipo de exposición que tuviera su propio sistema de iluminación que no solamente dependiera del alumbrado de las calles sino que la plancha tuviera su propio alumbrado y bueno y pensar en una superficie que nos asegurara una vida útil de por lo menos otros 50, 60 años y que le diera una sobre todo una imagen moderna a este espacio tan emblemático en la lógica también de empezar a peatonalizar lo que es el centro histórico y siguiendo con esta pues esta labor que empezamos ya hace algunos años de peatonalizar y que las muestras son Francisco Madero 16 de septiembre Moneda empezar también a preparar el Zócalo para esto a través de la construcción de ocho pasos peatonales ocho pasos seguros que conecten digamos que las zonas más importantes alrededor del Zócalo con la propia plancha ¿cuáles son? bueno pues el Palacio Nacional la Catedral Metropolitana 5 de mayo 16 de septiembre los propios edificios del Zócalo Capitalino desde luego continuar el corredor Francisco Madero para que ingrese de manera directa con el Zócalo y de esta forma bueno pues asegurar el libre acceso de las personas que vienen a pie al Zócalo por encima de los propios vehículos ¿no? si a ver aparte de las que ya te había mencionado 20 de noviembre ha sido una intervención muy reciente la gabineta 20 de noviembre en donde se le han ganado espacio a las banquetas precisamente para que el peatón pueda caminar de mejor manera Pino Suárez es otro ejemplo muy claro en donde bueno le hemos venido ganando espacio al área peatonal de tal forma de que la gente pueda caminar de mejor manera esto tomando en cuenta que la mayor cantidad de gente que visita el centro histórico lo hace con transporte público lo hace a pie y bueno pues necesitamos tener el espacio suficiente para que ellos puedan caminar de manera segura recordemos primero que el circuito interior es una obra de los años 60's empezó con esta idea de tener un circuito interior que podía distribuir mejor los viajes dentro de la ciudad que conectara las principales arterias de la misma y fue una obra que se ha venido haciendo por etapas cuando se arrancó se dejaron muchos tramos inconclusos sobre todo pensando en tener un circuito interior sin semáforos durante esta administración se decidió crear este proyecto de prestación de servicios TPP a 12 años el cual incluyera no solamente el mantenimiento integral del circuito interior consistente en el mantenimiento de la carpeta de rodamiento alumbrado jardinerías puentes peatonales vehiculares todo el tema por ejemplo de pinturas quitar grafitis limpiarlos bajo puentes barrer el propio circuito interior pero aprovechar y concluir seis puntos estratégicos para poder tener por lo menos 35 kilómetros de circuito interior libre de semáforos o de cruceros ¿cuáles son estas seis obras? dos puentes vehiculares en el cruce del eje 4 sur canal de Tezontle una adecuación geométrica en oriente 106 estas tres obras al oriente de la ciudad del puente molinos y revolución que se había iniciado en la administración anterior y que se había hecho en la administración anterior simplemente una subida sobre revolución para caer directamente a Miscuac se hizo ya una derivación hacia la revolución para poder continuar hacia el sur en circuito interior en calzada de Tlalpan se construyeron las laterales que no existían del circuito interior anteriormente si tú venías por la lateral y querías cruzar calzada de Tlalpan pues tenías que meterte a los carriles centrales para poder cruzar y volverte a salir a la lateral o bien si tenías por calzada de Tlalpan y querías entrar al circuito interior o viceversa tenías que hacerlo a través de los carriles centrales cortando la circulación o disminuyendo la velocidad de los que venían de los del largo itinerario con la construcción de estas laterales logramos que todos estos movimientos se hicieran en los carriles laterales dos por sentido dejando los tres los seis carriles centrales tres por sentido para el largo itinerario y finalmente bueno pues pensar en resolver el conflicto de este crucero de Miscuaque Insurgentes que es la sexta obra yo he dicho que es la cereza del pastel porque resolvemos uno de los cruceros más conflictivos no solamente del circuito interior sino de la ciudad con una afluencia de tránsito brutal donde confluyen dos avenidas importantísimas como es el circuito interior como es Insurgentes pero además aprovechando para resolver muchos de los movimientos diferenciales direccionales perdón que se daban en la zona que se dan en la zona y que nos ayudan a distribuir mejor el tránsito pues de la colonia del Valle Acacias Crédito Constructor Florida comunicar el circuito con Barranca del Muerto e Insurgentes por ejemplo entonces ¿qué nos encontramos? a ver ¿qué nos encontramos? primero existía un proyecto originalmente que planteaba un puente vehicular muy largo de manera elevada para cruzar este circuito dado que hay una restricción para poder cruzar Insurgentes de manera elevada se pensó después en un túnel con dos cuerpos paralelos que simplemente cruzaban el circuito interior y que nos hubiera obligado a tener que primero ocupar todo el ancho de sección de Río Miscuac lo cual nos hubiera obligado también a tener que desaparecer el camellón que actualmente conocemos y a tener que mover el colector de 2.44 metros de diámetro por donde circula actualmente el Río Miscuac que se planteó una modificación del proyecto de tal manera de tener un doble túnel es decir un túnel de dos pisos sobre un solo cuerpo del Río Miscuac pero que además nos ayudaba al mismo tiempo a resolver estos movimientos de que te platicaba es decir si tú vienes por el circuito interior digamos del aeropuerto hacia Patriotismo de Oriente a Poniente recordaremos que antes de manera superficial había una vuelta a la izquierda en Barranca del Muerto y te encontrabas con un semáforo en Moras y un semáforo en San Francisco presente para poder dar estos movimientos ahora se va a poder hacer de manera subterránea esta vuelta para poder salir hasta la zona de Insurgentes allá por la zona del Club Libanes Igualmente viniendo de Poniente a Oriente recordemos que teníamos una vuelta a la izquierda para poder dar vuelta en Insurgentes o incorporarte el Eje 8 Sur esta incorporación del Eje 8 Sur de manera subterránea también se conserva pudiendo tener ya con una continuidad directa para la gente que va hacia la zona de la del Valle General Anaya etcétera Santa Cruz Satoyac todas esas colonias de esa zona y sobre Insurgentes viniendo de Sur a Norte existe una vuelta izquierda para la gente que quería ir hacia la zona de patriotismo de manera subterránea también te vas a poder incorporar este túnel y poder llegar allá qué beneficios tiene primero si antes teníamos siete fases de semáforo ahí en la zona la vamos a reducir prácticamente a tres lo cual es un beneficio importante en tiempo calculamos que la reducción en tiempo de la gente que usaba este crucero o que sigue usando este crucero pues disminuiría en más del 60% digo para dar un ejemplo más claro tú antes venías y te subías al puente de Miscoac Revolución y Miscoac para cruzar el semáforo de insurgentes y Miscoac te podías tardar cinco o seis fases del semáforo para poderlo cruzar o evaluarás de manera directa a través de este túnel otra parte importante tenemos medido calculado que la reducción de emisiones contaminantes en este punto será cerca del 65% tanto emisiones por ruido como emisiones atmosféricas de gas de emisiones contaminantes entonces me parece que los venidos son muy importantes además de que estamos ganando espacio estamos recuperando espacio público para la zona por ejemplo estamos construyendo un parque lineal sobre el río Miscoac de 900 metros lineales con el cual le vamos a devolver a la zona cerca de 20 mil metros cuadrados de área de convivencia un estacionamiento por ejemplo un espacio de avenida Plateros que está utilizado como estacionamiento durante muchos años que está concesionado así a través de un permiso administrativo temporal revocable lo hemos recuperado a favor de la ciudad y lo estamos transformando en una plazoleta de tal forma que la gente pueda llegar a convivir ahí y hacer ciudad ahí aprovechamos para hacer un reforzamiento de la red hidráulica y sanitaria de la zona estamos cambiando todo el luminario estamos incorporando cerca de 770 puntos de luz nuevos sobre el río Miscoac tendremos cuerpos de agua de tal forma que también transformar la dinámica lo que era la antigua glorieta de los insurgentes con el río Miscoac la recuperamos de manera arquitectónica de tal forma de poderle devolver esta parte a la ciudadanía en fin me parece que no solamente se trata de una de obra vial sino se trata de una obra de rescate del espacio público de tal forma bueno pues de regresar regresar a la ciudadanía estos espacios que fueron perdiendo durante muchos años mira me parece que esta obra también marcó un parteaguas en las formas de hacer las obras en la ciudad porque aprendimos a darle un sentido social a las mismas con la participación de los vecinos lo que nosotros lo que hicimos fue sentarnos en la mesa con los vecinos tuvimos más de 140 mesas de trabajo con ellos más de 50 recorridos en campo con el planteamiento en la mesa de que no poner a consideración si se hacía o no si hacía la obra sino cómo hacerla mejor de tal forma que ellos pudieran disfrutar la obra una vez terminada entonces en base a eso logramos cerca de 18 modificaciones sobre todo en el aspecto arquitectónico de la obra si algunos desde el punto de vista vial que seguramente contribuirán mucho mejor a la movilidad de la zona pero me parece que este ejercicio que hicimos de sentarnos con los vecinos y escucharlos e incorporarlos a la toma de decisión respecto a cómo ir haciendo los proyectos desde luego que fue lo que nos permitió sacar adelante este proyecto el cual bueno pues estamos ya algunos días de que la ciudad lo pueda empezar a disfrutar pues secretario te agradecemos mucho la entrevista para la revista City Manager muchas gracias a ustedes muchas gracias